hola amigas tejedoras bienvenidas a este nuevo proyecto proyectos en crochet tejiendo con el corazón vamos a realizar estas bonitas plumas decoradas con unas rosas para algún regalo para ti o para lo que las necesites se ocupa muy poco hilo son muy fáciles y rápidas de hacer qué te parece si iniciamos hilo brisa y gancho del número 2 vamos a hacer primero el nudo corredizo ahora 51 cadenas así hasta tener 51 aquí tengo ya las 51 cadenas marco la cadena 51 y a partir de aquí hago 5 cadenas más lazada y me regreso a esta cadena 51 y voy a hacer un punto alto de tres sacadas una lazada y tres sacadas una dos 3 no hago cadena al aire solo hago una lazada dejo pasar un punto o sea una cadena y en la siguiente voy a hacer nuevamente voy a hacer nuevamente el punto alto de una de dos y de tres sacadas una cadena al aire lazada en el mismo espacio en la misma cadena no me paso a otra y hago una dos tres sacadas vamos a hacer un punto alto de una de dos y de tres sacadas una cadena para separar en el mismo espacio repito 1 2 y 3 esto lo voy a hacer hasta el final hasta la última cadenita solo hacemos lazada dejo pasar una cadena y en la siguiente repito mi uve que se forma de un punto alto de una lazada tres sacadas separado por una cadena y en el mismo espacio repito el punto alto de una de dos y de tres y así tenemos formadas las uves así es como me va quedando mi fila 1 la voy a finalizar tengo el primer punto alto de la uve la última cadena de separación lazada y ahí mismo repito el punto alto fila 2 levantó tres cadenitas al aire que será mi primer punto alto giro el tejido hago dos cadenitas más de separación lazada y me voy a ir aquí en esta cadenita de separación no hago nada sino que me voy al punto alto de la uve y hago un punto alto no hago cadena de separación hago lazada e inmediatamente en el primer punto alto de la uve de la fila anterior voy a repetir punto alto quiere decir que esta fila 2 me van a quedar dos cadenas al aire que van a quedar sobre la cadena de separación y me van a quedar dos puntos altos que va a ser punto alto sobre punto alto y voy a repetir punto alto dos cadenas para separar dejo pasar la cadena de separación y tengo dos puntos altos dos cadenas para separar lazada no hago nada en la cadena de separación pero tengo inmediatamente dos puntos altos que es el final el inicio de la uve de la fila anterior y hago dos puntos altos punto alto sobre punto alto y la fila 2 quedaría así cuadritos dos punto alto cuadrito dos puntos altos dos puntos altos separados por dos cadenas dos puntos altos separados por dos cadenas repítelo así hasta el final así es como me va quedando mi fila 2 estoy por finalizar la tengo los últimos dos puntos altos hago las últimas dos cadenas lazada y aquí voy a localizar la cadenita 3 y hago el punto alto de una de dos y de tres acá así me va a quedar al final igual que al inicio fila 3 y última una cadenita al aire giro tejido dentro de estas dos cadenas voy a hacer seis puntos altos de una lazada y de una de dos y de tres acá tengo uno lazada y repito 2 3 4 5 y 6 ahora aquí en medio de estos dos puntos aquí hago un punto bajo tengo mi primer pétalo de la flor lazada ahora nuevamente dentro de las dos cadenas voy a repetir el pétalo o sea seis puntos altos de una lazada y de tres acá tengo nuevamente seis y aquí en medio de estos dos puntos altos un punto bajo llevo dos lazada dentro de las siguientes dos cadenas voy a repetir los seis puntos altos de los dos puntos altos de la fila anterior en medio punto bajo y esta será nuestra fila tres solo tienes que repetir exactamente lo que acabamos de hacer aquí dentro de las dos cadenas los seis puntos altos y cierras con punto bajo tal como lo hicimos aquí repítelo hasta el final así es como está quedando la fila tres me falta ya el último pétalo nada más para terminarla lazada y aquí en estas dos cadenitas voy a hacer los últimos seis puntos altos y seis los jalo así para apretarlos voy a localizar una dos tres la cadenita tres y en ella haré un punto bajo corto el hilo dejando la hebra bastante larga porque voy a aprovechar para coser remato haciendo una cadenita jalo y lo aprieto y así nos ha quedado lo que es la base para formar nuestra flor de una sola tira vamos a formar la flor este es nuestro lado derecho el lado del revés se nota perfectamente mira pero si te pierdes es donde tienes la hebra larga ahora lo único que tienes que hacer es vas a ir envolviendo de esta forma si la ocupas nada más para flor como para ponerla en una diadema así te vas a ir así envolviendo poniendo pegamento envolviendo con cuidado yo procuro mejor así por abajo para ir viendo que no se vaya moviendo el último pétalo tiene que quedar encontrado yo no lo fui pegando solo te estoy mostrando porque yo lo voy a unir a una pluma y aquí pegamento también y esta hebra la vas a aprovechar como si la escondieras pero para aprovechar a coserla unir los pétalos para que quede más reforzado ir tratando de agarrar filas todas y coserlo esto es para reforzar únicamente pero si con el silicón sientes que ya te quedó bien y todo ya no necesitas coser solo ocultas tu hebra y listo cose todo alrededor tenemos una bella flor la puedes usar así también para alguna diadema pero como es nuestro caso lo que vamos a hacer exactamente lo mismo pero lo vamos a envolver en una pluma yo voy a usar esta pluma porque es la que tengo ahorita a la mano usa una pistola de silicón como ahorita no tengo silicón voy a utilizar esta cola loca para unirlos lo que vas a hacer una vez que tengas tu tira vas a acomodarte así el lado derecho bueno es a gusto verdad yo el lado derecho lo voy a dejar por fuera o sea que voy a envolver de esta forma así así que en este extremo le voy a poner silicón o pela o cola loca lo que quieras que abarque la pluma yo nada más aquí a donde a la mitad del pétalo mira así así que voy a colocar aquí con la loca aquí ya quedó ahora lo que voy a hacer es envolverla así y cada dos o tres vueltas vuelve a poner aquí silicón y lo vas a seguir así enrollando todo no que vaya bajando tienes que procurar que quede planito esta parte de aquí que quede a la misma altura a la misma altura me refiero esto no se va a correr hacia abajo ni hacia arriba tiene que quedar parejito o lo más parejito posible mira volteó la pluma así para que veas aquí no lo estoy poniendo porque te estoy mostrando pero cada dos o tres vueltas hay que ponerle silicón ya está bien pegada con la cola loca le doy vuelta y no se mueve así procura que el último pétalo te quede encontrado entre medio de los dos pétalos de la fila anterior de esta forma te debe de quedar por la parte de abajo aquí le pones otra vez silicón y lo coces y lo pegas y así te va a quedar por la parte de arriba y una vez para rematar una vez que hiciste esto con este hilo que te quedó lo vas pasando y le vas cosiendo para que quede más reforzado quedó bastante bien reforzado bien unido de todas maneras yo le voy a dar unas pasaditas tratando de unir cada fila como si estuviera ocultando la hebrita nada más pero vamos a aprovechar para estarlas agarrando para estarlas uniéndome no la aprietes mucho solo como si ocultar la hebrita y al final la cortas aquí si no quieres que se vea esto de aquí de lo negro nomás ponle poquito pegamento con la loca y dobla el primer pétalo así y casi la tenemos lista nos falta la parte de aquí y envolver la pluma ya sea que la puedes envolver con cinta que es para flores o con el mismo estambre un estambre color verde ahora vamos a la siguiente parte es un detalle muy bonito para regalar o para vender el nudo corredizo esta es otra forma de hacer el nudo corredizo aprieto y hago seis cadenas me regreso a la primera cadena que hice y cierro con un punto deslizado asegúrate que la pluma la que vayas a usar entre fácilmente en este que acabas de hacer y como verás si entra fácil ahora dentro de esta argollita levanta una cadena al aire y haz un punto bajo 2 3 11 y 12 puntos bajos te va a quedar de esta forma en el primer punto bajo que hiciste introduce cierra con punto deslizado ahora haremos aumentos a cada punto bajo le va a corresponder dos puntos bajos o sea que si tengo 12 tendré que tener 24 en la fila 2 cadena al aire en el mismo espacio hago un punto bajo debajo al final para hacer el segundo punto bajo en la fila el segundo punto bajo de la fila anterior para hacer aumentos de quelquefascia en el mismo espacio hago otro punto aquí tendré 2 me paso al siguiente punto y repito punto bajo en el mismo espacio otro punto bajo y esto lo voy a repetir todo alrededor hasta llegar aquí he llegado donde está el marcador y voy a cerrar con un punto deslizado fila 3 ya no voy a hacer aumentos sino 24 puntos a cada punto le debe de corresponder un punto bajo así que hago un punto bajo sencillo y me voy a ir punto bajo sobre punto bajo así sencillo todo alrededor hasta llegar aquí y cerrar con un punto deslizado termino la fila 3 con punto deslizado cadena al aire y la fila 4 va a ser igual sin aumentos punto bajo sobre punto bajo a cada punto bajo le debe corresponder un punto bajo así que debo de seguir teniendo los mismos 24 puntos todo alrededor llegó aquí y cierro con punto deslizado terminé fila 4 cerrando con punto deslizado fila 5 y última cadena al aire aquí mismo hago un punto bajo hago 1 2 3 4 5 cadenas al aire dejó pasar un punto y en el siguiente hago un punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas al aire dejó pasar un punto y en el siguiente punto bajo 1 2 3 4 5 cadenas dejo pasar un punto y en el siguiente punto bajo todo alrededor así me va quedando y estoy por finalizar hago las últimas 5 cadenas j punto deslizados punto deslizado y cortó mí y así nos va a quedar esto nos vamos a pegar una vez que corte el hilo así ya va a quedar así por la parte de debajo una vez que ya ocultes los hilos y los cortes vamos a pegarlo ya sea con silicona o si gustas coserlo o con cola loca improvisa con lo que tengas a mano así quedó ya una vez pegado le puse poquita cola loca o silicona en tu caso y ahora lo que estoy haciendo nada más es enrollarlo deje este brita hacia acá para irla uniendo también que no se me suelte y lo único que tengo que hacer es ir girando si tienes cinta que se usa para las florerías puedes hacerlo también que las venden de colores si no con el mismo estambre como le estoy haciendo yo lo vas a ir así girando 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 y lo vas apretando para que se acomode hasta que tengas envuelta toda la pluma hasta donde llega el tapón solo gíralo así me fui envolviendo ya lo corte porque ya estoy por terminar con mucho cuidadito queda bien pegadito y listo así me quedaría por la parte de abajo y por la parte de arriba le colocas su taponcito y listo hemos terminado que te ha parecido a que está muy rápido y fácil de hacer excelente para un lindo detalle bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que haya sido de tu agrado y espero que te animes a realizarla muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, recuerda activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un vídeo nuevo. Y recuerda que sentir, pensar y hacer, eso, eso es tejer. Teje con el corazón.